Tengo un presente de loco y gente que pida se acuerdo Una mirada en los ojos porque la dejaste adentro Me pregunto quien eres y hasta a veces me contesto Y me quisiera no acordar pero puta madre me acuerdo Tengo una taquicardia por el ansia de sustancias Una infancia que perdí en la inmensidad de un cenicero Tengo que dejar mi casa y no tengo con que dinero Tengo un corazón de la mina buscando pasajeros Cual si fuera el colectivo que rechazan los obreros Tengo un padre que está lejos y una madre que está cerca Quiero odiarte por reflejo pero el amor no me deja Me quedan pocas orejas, mucho mundo, mucho sol, poco sentido Y una clínica de adictos donde no soy bienvenido Como un pájaro sin alas en cuanto abandone el nido Llevo bien puestos los huevos y los jets en los oídos Miro entre nostalgia y magia con el truco perdido La luz al final del túnel solo es un foco encendido Todo parece mejor mientras estoy dormido Hay lodo en mi corazón por tanto que ha llovido Soy un ya sin saxofón, un recuerdo en el olvido Me fumé todo el olivo que quedaba en mis bolsillos Pero no me bastó, no me bastó Todo parece mejor mientras estoy dormido Hay lodo en mi corazón soy un ya sin saxofón Me fumé todo el olivo pero no me bastó Tengo un rap que suena cerdo y que me duele cuando lo hago Pues trabajar con recuerdos es como hacerlo con flavos El vacío de mis suspiros grande como una ventana Es como un vampiro sin sueño cuando llega la mañana Resignado a no hacer nada hasta que llegue nuevamente la preciosa madrugada Y me pregunto que pasaría si ya nunca regresara Tengo esta letra y otras doce para ser mi primer disco Y una garganta que tose por lo crónico del vicio Tengo ganas en las noches de que los vidrios sean riscos Y de salir volando, salir volando Con café del que se fuma y alcohol del que se toma Mi fe a veces se esfuma cuando veo a las personas Mi letra es una suma de traumas y victorias Que acabaron en traumas Pero que más da, que más da Todo parece mejor mientras estoy dormido Hay lodo en mi corazón por tanto que ha llovido Soy un ya sin saxofón, un recuerdo en el olvido Me fumé todo el olivo que quedaba en mis bolsillos Pero no me bastó No me bastó No me bastó No me bastó